Avances exclusivos. Buenas noticias para compartir. IP Media Group sigue y esta vez acompañado con un invitado muy especial para el liderazgo desde la butaca, es el señor Franco Di Masi, quien es uno de los exponentes dentro del vino Toma Caracas. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te tal? Muy bien, muy bien. Cuéntame un poco de qué variedades tiene la distribuidora Di Masi. Bueno, tenemos de todo, desde Chile, Argentina, Italia, Francia. ¿Y qué estamos ofreciendo de particulares incertas hoy en el stand? Bueno, aquí tenemos el Ambrusco, que es un vino italiano de la Alemania, tenemos el Tiantu y de la Tostana, tenemos vino de Alemán, tenemos el Tiantu y el Tiemonte. Exactamente. Y tenemos parteras también de Tiemonte. Esta es la variedad más o menos que tenemos. ¿Y dónde podemos conseguir cada una de las marcas que representan a Di Masi como tal? Bueno, en muchos bodegones, licorerías, restaurantes, lo tenemos también, nuestra ciudad principal. ¿Dónde es que la ciudad es? En la Tardota. Muy bien. En la Tardota, ya tenemos la Tierra. ¿Y redes sociales para que las personas visiten la variedad de vinos de Di Masi? Tenemos es Arroba Di Masi Wine. Arroba Di Masi Wine en Instagram. En Instagram. Ya lo saben, señores, la mejor variedad de vinos junto con la gente de Di Masi en Arroba Di Masi Wine. Seguimos con más de esta cobertura y ya volvemos. Quédense aquí con IP Media Group. Bienvenidos. Avances exclusivos. Buenas noticias para compartir.